Un saludo a Lesslie Carrillo y muchos besos. Chao. ¿Cómo ves? La Galilea se aventó, se rifó, ¿no? La verdad es que hay que cumplir la palabra como siempre. Y ahora voy a hacer jueces de pequeños sillantes, entonces estoy muy contento. Me gusta retar a gente a que salga de zona de confort y pues Galilea aceptó, así que ahora me toca a mí. Yo pensaba que esto era una broma de que ella... Es que era una broma, esa es la cosa. O sea, se salió de control. Pero la verdad es que estoy bien contento por el tipo de programa que es. Y más porque mira, es por Univision. Y más todavía porque es de niños y creo que hay una pureza bastante particular y bonita. De trabajar con niños y es de los programas hispanos más populares de Estados Unidos. Entonces, la vida es una tom, tom, tómbola y al final salió todo esto que nos parece como una película, ¿no? Oye, pero no va a haber ningún conflicto ahí porque tú estás ahorita con lo de la serie de Luis Miguel, ¿no? Pues, al final yo no creo en ningún tipo de reglas y al final yo respeto siempre a todos. Así que mientras yo cumpla en ambos lados no debería haber ningún problema. Claro, ¿y cómo ahorita te estás preparando para la serie? Pues ahí andamos chambeándole. ¿Has platicado con Luis Miguel en esto de ahora que están haciendo la nueva temporada? Andamos ahí chambeándole duro. Háblenos un poquito del personaje, ¿qué vamos a ver? Es la evolución de Alex en la segunda temporada. Oye, ¿y qué más sorpresas nos vemos desde Juan Papá? ¿Parte de estar retando a los profesores? Más paracadismo, más locuras, se vienen un par de shows nuevos este año también y documentales, pero hasta ahí se queda. Oye, ¿y qué dices del coronavirus? Ay, no, es una pena y cualquier persona allá afuera que esté pasando por algo le mando toda la buena vibra para que salga adelante. Y pues nada más que tomar las precauciones de lavarse las manos, no tocarse la cara y cuidarnos los unos a los otros e intentar esparcir la información que se pueda. ¿Y cómo te sientes de que se están cancelando muchos eventos importantes, la NBA? Creo que es lo mejor que se pueda hacer. O sea, va a tener un impacto en la economía, ya la está teniendo, la bolsa se está cayendo. Pero la salud siempre va primero, antes que nada. Y yo tengo bastante respeto a todas las organizaciones que han cancelado sus eventos. Bitcoin en México se acaba de empujar a septiembre, donde yo soy headliner. Y creo que es importante que tomemos ejemplo de estas empresas que están empujando los eventos y darnos cuenta que ahorita lo más importante es cuidarnos. Oye, pero Bitcoin es una plataforma muy importante y ese evento pues es muy importante. ¿Cómo te sientes de que lo está cancelando? No, no lo está cancelando. Se está posponiendo a septiembre. Oigan, tengo que partir con todo el respeto y amor.